Muy bien, Néstor, entonces digamos que su parte de Nueva York usted se fue incursionando en la... así como nosotros, pues entre comillas, locos por investigar a grandes personajes. Cuéntenos, así resumen, qué personajes entrevistó, quién le impactó, aparte pues de, bueno, de salsa y también colombianos, usted entrevistó a Tomasito Rodríguez, allá en Nueva York. Sí. Cuéntenos, así, quiénes entrevistó. De los músicos de... De la salsa, de la salsa, de Nueva York y de Colombia, sí, ¿a quiénes? Mira, yo he tenido siempre una política, que podríamos llamarlo de esa manera, y es que cuando yo entrevisto a alguien, yo trato de primero justificar cuáles son los... el informe, los datos, la información que yo quiero obtener. Estudiar el personaje. Sí. Y luego, cuando hago las entrevistas, generalmente trato de que la persona a quien entreviste se convierta en mi amigo. Por ejemplo, uno de los músicos que yo no lo imaginaba, pero quedó siendo mi gran amigo amigo, en Nueva York, fue un señor Gil, eh, eh, el pianista... ¿Ahíl Suárez? No, 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 el pianista de un texto de la voz... Ah, no. El pulpo Colón, el pulpo, Gilberto Colón. Colón. Él se hizo gran amigo mío. Claro. Y una vez, a mí me sorprendió porque estábamos en un show de Orlando Marín, en un sitio, y él entró ahí. Entonces, cuando él me vio, él inmediatamente me reconoció y me abrazó. Qué bueno. Eso fue... Eso es un indicativo de que él siguió siendo mi amigo. Ah, qué bien. Igual que Orlando Marín. Orlando Marín es un señor increíblemente buena persona. Sí. Lo conocimos en Bogotá con Johnny. Se quedó siendo mi amigo, el mismo Johnny Colón. Ah, Johnny Colón. Ah, Johnny Colón. Lo he hablado ahí varias veces. Porque con una sola entrevista a veces uno no queda conforme con toda la información que les entrega. Sí. Pero con Johnny Colón una vez fui con mi esposa. Sí. Y él nos dijo, vamos a un sitio y desayunamos. Y entonces compartimos ahí. Qué bien. Entonces no se trata simplemente de ir a buscar la información, sino de entablar y cultivar una amistad. Igual lo hice aquí con Pedro Blas. Con Pedro Blas. A nosotros, yo le llevaba mi familia, mi esposa, mis hijos y pasábamos en su casa y compartíamos allá. Y la señora esposa de él, la doña Elida, que en paz descanse, ella le agradaba que nosotros fuéramos a visitarlo porque lo distraíamos. Llegaría un señor de 84 años allá, o ves, casi siempre. Ahorita ya vamos a hablar de su libro, de la publicación, Origen y desarrollo del sonido de Pedro Laza y sus Pelayeros. Pero como estamos en el contexto de la ciudad, no sé si Ronnie quisiera hacer alguna inquietud, o seguimos hablando del mundo de Nueva York. Solamente me gustaría, como fue, ya también breve, ¿no? Ese encuentro, para mí uno de los grandes cantantes que tuvo la costa, como lo fue el Carlos Meyer. 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 Esa es una historia interesante, ¿sabes? Porque Meyer estaba recluido en lo que llaman allá en un Norcy Home, o sea, una casa de ancianos. Y él, permanentemente, le decía a una de las enfermeras que lo atendía que él era un gran personaje, que él era esto y todo lo demás. Pero, ella a veces no le creía. Y ella era amiga de una, de la esposa de un periodista colombiano, Javier. Entonces Javier fue a escucharlo, y cuando Javier salió de allí, se encargó de visitar a una cantidad de personajes colombianos para que le dijeran si habían conocido a Meyer, él lo que quería corroborar, si era verdad lo que decía o no. Entonces Javier no consiguió ninguna persona que le dijera, sí, yo conocía a Meyer y Meyer fue esto y esto y esto. Entonces un amigo común, bueno, Javier no era mi amigo, un amigo, apellido Rada, él le dijo a Javier, mira, yo sé quién te puede decir eso, entonces lo llevó a mi casa. Y cuando él llegó a mi casa, da la casualidad que en esa época, antes de irme yo para Nueva York, yo había encontrado un artículo en el diario La Prensa del año 45, donde decía, el negro Meyer se va, sí. Ese artículo yo lo tengo. ¿En México? En esa época. En esa época, porque cuando salió a hacer la correría. Entonces yo le dije, mira, yo tengo este artículo y le saqué un long play, es el long play más común que había de Meyer, ¿no? Sí. Y ahí le mostré las canciones de Meyer y yo, sí, yo lo conozco. Y sé quién es. Meyer fue una eminencia. ¡Oh, rey del porro! En una eminencia, tanto en Bogotá, como en la costa. Claro. En Bogotá. Y él hizo carrera en México, porque él grabó con la orquesta de Rafael de Paz. Sí, sí. Y algunos mexicanos que son pro... impulsores de que la cumbia nació en México, reconocen que México fue, perdón, que a México quien llevó la cumbia fue Wiccaro Meyer en el año 45. Muy bien, pero en eso basta. No, porque él llegó a Bogotá en 1939, fue tal vez de los primeros músicos que así llegó a Bogotá. Allá incursionó eso de la rumba criolla con la orquesta de Garavito Wiccaro Meyer, sí. Y bueno, pues... ¿Usted lo entrevistó allá en Nueva York? No. Cuando yo lo conocí y que lo iba a visitar al Rossino, ya él tenía dificultades para hablar. Sí, sí, sí. Era difícil. Ahí vemos una entrevista con el Pollo Barranquillero. Ah, Nelson. Nelson, sí, él lo entrevistó. Pero bueno, nos dejó un gran legado. Ahora hablemos de la entrevista a Tomasito Rodríguez. ¿Eso cómo fue? Bueno, lo de Tomasito fue que... Yo me enteré que él todavía estaba viviendo, vivía en un sector de Manhattan, que se llamaba Washington Heights. O sea, es el sector donde viven muchos dominicanos. Entonces, yo fui a su casa. Y allí él me recibió muy amablemente. Todavía vivía su esposa. Entonces, él ya estaba retirado en esa época. Ella... Él había trabajado... Él nunca trabajó como músico. No. En Nueva York, porque él trabajó fue... Él se decepcionó de la música. Y entonces dice que ya no quería cantar más. Entonces, él trabajaba en un hotel. Era como una persona que atendía a las personas que llegaban, algo así. Pero... Alguien una vez lo invitó a que fuera a un evento que hacían allá en aquella época. Que era el festival del 20 de julio. Sí. En el parque de Croci. Sí, sí, sí. Pero él no lo hizo tampoco. No. Él rechazó. Estamos hablando de Tomasito Rodríguez, cantante original de la orquesta del maestro Pacho Galán. Inclusive grabó con Lucila Machado, bueno, con otro. Pero fue muy famoso aquí en Barranquilla. Él es el que hacía... ¡Wua! ¡Le falta la L! Ese era el famoso Tomasito Rodríguez. Y gracias a... A Néstor Emilio Gómez que tuvo la oportunidad. Eso está en su... Yo estoy en un canal de videos. ¿Cuál es? En YouTube, sí. Sí. ¿Cómo lo consiguen los amigos? Hay los... Yo tengo dos canales. Uno que es Negro 45, que era la época de las discusiones. Entonces yo le puse Negro 45 para que no supieran que era yo. Y el otro, sí, se identifica como Néstor Emilio Gómez. Pero Tomasito Rodríguez es indudablemente valioso. Sí. Porque él fue uno de los primeros músicos de los que le puso la voz a la orquesta de Pacho Galán. Sí, sí, sí. Incluso, yo hice un artículo que se publicó en el Heraldo y el titular que yo le coloqué a ese artículo fue que la voz de Tomasito Rodríguez era una voz que identificaba a la orquesta de Pacho Galán. Sí, sin duda. Y para muestra un botón, el sapo, cada vez que alguien escucha el sapo o que escuchaba alguna canción en donde se detectara la voz de Tomasito, inmediatamente se sabía que era la orquesta de Pacho Galán. Sí. Sí.